La coquedama es una técnica japonesa en la cual se basa en realizarle la propia maceta natural a la planta, pero a base de musgo. El musgo pues obviamente está húmedo, lo que permite que la planta se mantenga hidratada por un tiempo, ¿no? Obviamente el musgo se va a secar, en ese momento cuando el musgo se seca significa que yo ya necesito hacerle el riego a la planta. ¿Cuál es la forma del riego de la planta? Es sumamente fácil, lo que yo voy a hacer es simplemente sumergir en el agua la bola de musgo, o sea que el agua tape la bola y va a comenzar a salir burbujas, significa que está absorbiendo el agua. Una vez que deja de hacer burbujas, que más o menos son unos 2 a 3 minutos, lo que voy a hacer es retirar la coquedama del agua y esperar a que se escurra un ratito, ¿no? Las coquedamas son de interior, son de interior hasta semisombra, o sea es para estar dentro de la casa. La puedes tener en tu sala, en tu sala, en tu comedor, puede ser hasta en el cuarto, ¿no? De hecho ahora estamos apuntando mucho también a los niños, porque queremos enseñarle a los niños de la naturaleza, que aprendan a cuidar un árbol, una planta, ¿no? Y de hecho en eso nos vamos a basar ahora en ese mes del niño, que todas las madres pues les regalen una mini coquedama a su hijo, que le pongan el nombre, que le pongan el nombre, que la tengan, que la cuiden, y realmente como el cuidado es demasiado fácil, pues les permite a ellos tener su propia plantita y poder crear ese espíritu de tener la naturaleza viva, ¿no? Las coquedamas pues son innovadoras y además también pues que el cuidado es sumamente fácil, ¿no? Simplemente se le hace una vez a la semana el riego y pues no me permite, como normalmente si yo tengo una planta en una maceta, yo tengo que hacerle el riego todos los días. La coquedama me permite que yo le haga el riego una vez por semana. Si yo me tengo que ir de vacaciones o me voy a la playa, no tengo problema de que llego y mi plantita está muerta. Mi plantita va a estar viva porque va a permanecer hidratada gracias al mofo.